8.90 Gol De Nacional Vergesio destraba El procedimiento defensivo Deportivo Maldonado con un notable Anticipo ofensivo a la salida Del córner de Ocampo apareció como un fantasma Yendo sobre La zona derecha del área chica para desviar La trayectoria de la pelota y batir A Tiago Cardoso marcando A los 40 minutos de este primer Tiempo un gol más De su racha goleadora Impactante para Nacional Vergesio anota y Nacional Se pone en ventaja Vergesio 1, Deportivo Maldonado 0 Tremendo el argentino, atacando al primer palo Poniendo bien el parietal para que la bola fuera Hacia el medio del arco y quedara sorprendido También Tiago Cardoso Tanto planteamiento ultradefensivo De Paladino y el gol termina cayendo En una pelota quieta Bueno, en el movimiento le ganó a Pagano Pagano era la referencia Pagano se distrae un instante y fue letal El instante del pique hacia el primer palo Lo pierde ahí en el cuerpo a cuerpo Pagano Y después ya es tarde Y después notable como cabecea La pelota supera a Tiago Cardoso Cuando Nacional no tenía claridad Lo destraba su goleador por arriba Décimo segundo gol de Gonzalo Vergesio En el campeonato Golazo de Cololó Sport 8-90 Tiro libre que va a ser el Deportivo Maldonado Acá va a caer la pelota en el área Viene el centro La saca Cantera Va a tomar la Nacional de Contra La lleva en 24 Leandro Pueden hacer el segundo de Nacional Lo puede hacer Cándido La pelota para Cándido Cándido preparó Cándido para Leandro Ahí está Tiro Gol 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 De Nacional Leandro Fernández Una rápida recuperación de Nacional Leandro se apoyó en Cándido Cándido entró a beberse los vientos Por el sector izquierdo La devolvió para Leandro Y Leandro la puso En el ángulo superior izquierdo Para marcar el segundo tanto de Nacional Le rompió el arco a Thiago Cardoso Veinticinco minutos Del segundo tiempo Rápido Furioso Apareció Leandro Para marcar una diferencia inalcanzable Para el Deportivo Dos a cero Señores Liquida el partido Nacional Fernández con Cándido Cándido con Fernández Y esta vez Pierna derecha La coloca arriba Un gol que le va a venir muy bien Para recuperar la confianza A un buen delantero Cierra el partido Nacional Un partido que se cierra Con este gol de Fernández El jugador Que más necesitaba un gol En este momento en Nacional Un jugador que Le cambia el estado de ánimo Si anota o si no anota Acá acaba de definir muy bien Una jugada en la que Nacional llegó con tres futbolistas rápidos Segundo gol de Leandro Fernández En lo que va del campeonato uruguayo Golazo De Cololó Sport 8.90 El jugador